muy pero muy buenas a todos a todas las a las amigas y hermanos de sus dos canales ingresos por internet y nano con dos respaldó esta minadora como pueden ver aquí arriba dice 10 doye 18 de junio pagando gratis minadores en la nube aquí está el saldo el capture no es mío pero pasó un suscriptor del canal que ya le pagó yo ni siquiera he llegado a dos de hoy él tiene 40 referidos ninguna depositado cobró de manera gratuita por eso le digo estas minador hay que probarla porque tiene el referido yo también tengo el preferido tengo 27 para mí nada más me ha dado 1.62 y los referidos entonces ya había subido un vídeo de esta plataforma hace como dos semanas atrás creo no tengo un internet lento y no me va a dejar pero como siempre le digo prueben así no la prueba no va a saber no le voy a aplicar nada de esta plataforma porque ya hice un vídeo lo que hace que voy a buscar el vídeo y abajo en la descripción le voy a estar dejando el vídeo con el link de referido a esta plataforma por si ustedes la quieren registrarse y probar de una vez y si quieren ver cómo era todo lo que aplique en el segundo vídeo abajo va a estar el vídeo también para que lo verifiquen pero ya yo estoy registrado ya yo hice todo no voy a hacer un segundo vídeo ni voy a extender más este porque hoy el internet lo tengo es horrible y no me conviene hacer los vídeos tan largos pero lo que les quiero decir con esto es que si no las probamos no sabemos si van a pagar si van a depositar bajo su propio riesgo muchos están depositando lo estamos usando porque ven que están pagando ya este año le traigo 3.000 dólares en la nube que me han pagado de hoy con de forma gratuita así que no me quiero abrir la página en fin sin más nada que decirles abajo en la descripción va a estar todo se despide son mis hermanos nano coin de sus dos canales en el ingreso es por internet y mano con dos respaldos nos vemos un próximo vídeo bye bye porque siempre me acuerdo cuando me voy a despedir la de light coin le pagó a varios suscriptores pero a mí no me pagó también de minería de light coin ok paga cuando llegan a seis mil laico y si dejan pasar de ahí a veces nos paga pero el mínimo de retiro son seis mil ten pendiente de eso lo que la están usando todavía lo van a empezar a usar que están en este canal abajo y cuál era la otra pasa que tengo muy lento para mostrar todo en fin si mejora el interés por ahí va a venir con una propuesta buena un box de marketing que regala 50 dólares y ya tengo pruebas de pago y por ahí viene una de inversión también así que ahora sí nos vemos un próximo vídeo chao 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 chao